Hemos salvado a la gran mayoría de los Shines originales. Ya estamos con el nivel máximo. Hemos hecho el mapa al cien por cien, nos falta alguna cosilla para aquí, como puede ver. Pero... pero ya está. Y algún objeto que sea voz, que es lo que vamos a hacer ahora. Después de esta misión. ¿No se supone que estoy siguiendo esto? ¡Ah! No se supone que me pude leer. Necesito que te enviarme al cielo. ¡Cállate, lo haré! ¿No puedes volar? Sí, pero no puedo mantener la fuerza necesaria para escanear la entidad de la simulación y aterrar al mismo tiempo. Necesito que te enviarme al aire. No tienes que decirme dos veces. Básicamente porque esto es parte de la historia principal. También están los enemigos del 1, como ese. Entranlo también es el número. Tienes que funcionarás. Este lugar debería funcionar. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Precuchen más arriba. casi. casi. ¿Cómo? este es el trabajo importante que estoy haciendo. Ok. No hay nadie en tu equipo puede hacer esto, ¿verdad? ¿Qué quieres, Sid? Quiero ser compensado por mi contribución. ¿Qué quieres? A mujer. Mano, eres un robótico con no manos. ¿Qué te necesitas una mujer para? Estoy en el primer de mi vida. Ah, aquí está el relato. Probablemente esto debe ser algo de valor. Sí, sí, sí. ¿Puedes hacer algo? Porque esta conexión se aceleró. Y tú dices que es una cosa maldita. Tengo que escanear la zona de nuevo. Déjame ir a otro punto de mapa. ¡Oh! Pues tírale. Déjame en el aire de nuevo. No voy a pedir. Ok. Lo tengo. Déjame ir. No. 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 ¡Puede tu mierda! Debería saber que el dating a ese maldito era horrible. Veteño. ¿Qué tipo de nombre es ese? Claro que tenía un corte para algunas de las mejores drogas en Stillwater. Pero no es una excusa. ¿Y él viene y intenta matar a mí? No importa. No tenía la oportunidad contra el boss. Cienciera a su suerte, pero nunca me escuchó. Solo el boss realmente hizo. Esta son... ¡Hostia! ¡Que recuerdo de los Ronin! Zyniak debe ser clonada de donde. Como con todas las simulaciones... ...de los subconscientes de los captivos conectados a las máquinas. ¿Entonces con quiénes subconscientes estamos tratando? Shonin dice que el mapa mnemonico pone el profile de Johnny. ¿Ves? Te dije que Johnny estaba vivo. Tengo que mirar esto, pero estaré en contacto. Déjame ir. Yo estoy ganando este date. Estos relays tienen shields, Kinzi. Sid, ¿puedes llevarlos? Por la mano de un amigo amable. Yo haría casi nada. No voy a ir a un date con ti, Sid. Ponme en el generador shield y lo disableré. Ok. Estas bien. Lo mejor esperar hasta que el generador me proteja. Mi protege. Y mientras disableré los protocolos. Si muerde, por favor planta una flor donde fallo. ¿Jejeje? Yo supongo que Asha también es una opción de paro. ¿Estamos todavía hablando de este nonsensismo de date? No es nada. No estoy haciendo esto solo por su beneficio, sabes. ¡No puedo perderlo! Las shieldas están bajadas. ¡No! ¡No! ¡Dime más sobre Johnny! Si, si, ¿y si no me querras tanto? ¡Este también está aquí! ¡Oye, vamos allá! ¡Puedes trazar a todos estos ganges de vuelta, ¿verdad? ¡Uhm, claro! Solo me concentraré en esos relays. Más quemado de la... ...punta canción de los cojones. Este es el último relays que he encontrado. Después de consideración cuidadosamente. Estoy firme en mi intención de curar Shondi. Sí, buena suerte con eso. No necesito suerte. Estoy bastante maravilloso. Y este shell ofrece una variedad de opciones cuando se trata de... ¡Todo mucho sharing! Si te acercas, todavía serás joven cuando me pones en el generador. Como antes. Me pones en el generador de shield. ¡Covérame! 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 ¿Desde cuándo los Devices Kings tienen robóticos gigantes? El Xen parece que tener muchas formas tecnologicamente avanzadas. Estoy curioso... ...y el que usa un básquetbol para mi shell. ¡Vale, es hermoso! ¡Tengo personalidad! No necesito ser hermoso. Puedo usar armas, pero... Sí, déjame el desembodido... ...y el que está escrito sobre él. Bueno, todos no, pero están los del uno, los del dos y partes del tres también. ¡Conoce que llegue a las redes de hombre! He escuchado hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al ser! ¡Estoy nervioso! ¿Qué pasa, Kizzy? Ahora que los relays no confundan el que señal, puedo ver la fuerza del influx. ¡Sid que te traerá a él. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ah! Que siga a quién a quién, perdón? ¿Qué diablos es este portal? No tengo tiempo para explicarlo. Especa a la gente y las envidia. Por favor, tengas menos tiempo para explicar cosas en el futuro. ¡Pero despegue, Zinyak! ¡Buenos días! Si no puede ser la変a en el cuello de agua, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, ya está cerrado! Si no puede ser la otra edad en el cuello de agua, El jugador de co-op. ¿Por qué hay dos en mí ahora? ¡Dia! ¡Es el jugador de co-op! ¡Eres un 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 jugador de co-op! ¡No! ¡No de forma! ¡Solo tengo otro jugador en mi power menú! ¡Vamos a cerrar con algo! ¡Vale! ¡Sos lo sabes hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Es el puto mejor arma! O sea, pero ninguna duda... ¡Vamos! 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 No dudas. Si, a ver. Si juegas haciendo principales, son una jodienda que flipas. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos dicho... ¡Guau, guau, 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 guau. No sé yo si nos va a dar para tener todas las mejoras de una. No sé yo. Vaya, pues se conoce que sí. Tío, y te sobran tres vientos. Te pulea como nervioso, tío. Tienen que trabajar así como planeé. You know, Shonda got a TV show And every guy in the world wanted her I was doing commercials And barely getting my music off the ground But still, now I'm the Deputy Chief of Staff Of the President of the United States So that's gotta count for something Though, I don't think The approval ratings are gonna much matter anymore Eh Hostia Bueno No me des hambre, cabrón Uno aquí intentando ser Fishness de esos Y tú aquí tentando No, hombre, no Está feo eso, eh Damn, we had some good parties after all that Then again, I knew how to have a good time A little Lowa dust Some beer bongs Some hacky sack And bam Instant party We all needed the distraction After taking over Ultor And distractions Are what I do best I mean What did any of us know About running a multi-billion dollar company After all Though, a few hits off the light bulb later We didn't really care Delfines Niosties Undurum Por favor Con todo Y mucha salsa No, thank you A ver, no. No, o sea, pero, pero no es porque no te gusta la cebolla, es porque no lo soportas en algo enrollado. O sea, eres así de específico. ¿Pero vosotros qué cebollas tenéis allí? ¿Pero vosotros qué cebollas tenéis allí? ¿Pero vosotros qué cebollas tenéis allí? Ah, vale, creo que te acabo de entender, vale, 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 vale. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dios, hombre! ¡Suscríbete! Me encanta ¡Holi! Esa ahí está Hoy tuve que imprimir unas hojas en la oficina del instituto ¿Qué tal la travesía por la oficina del instituto? Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está arriba Es increíble mirar a lo que me parecía Constantly baked out of my mind Always looking for the next party You'd think after I got my own dating show I would have been even more of a train ride But doing TV is hard work Who has time to go smoke up when they have to be on set at 6 am I don't know Warren, Tony, Alderman Hughes I had them all wrapped around my finger They would have died for me Come to think of it I guess they did I'm not sure I'm not sure I'm not sure I'm not sure You're not sure I'm not sure You're the only one I think they're going to be on set I'm not sure It's fine to die like that. He was the toughest person I knew. And it's my fault. I should have gone back for him. The boss kept the crew together when we landed in Steelport. At first we took out that asshole y luego a Killbane, por lo que hizo a Johnny. Stagg estaba en la caca, realmente. Pensaba que estaría feliz con la reventa, pero nunca era lo mismo. Incluso cuando el boss ganó la elección y nos mudamos a la casa blanca, no podía parar de pensar en lo que Johnny diría sobre todo. Estaba en la ciudad, y luego actué. Así que traía los vice kings para ser uno de los puestos fuertes.